Hola gente de YouTube, en esta ocasión les traigo una breve guía para conocer mejor al Pukei Pukei y cazarlo más fácilmente. Si nos fijamos en las notas del cazador, veremos que sus partes más débiles son su lengua y su cabeza, seguidas por su cola y sus alas. Además es débil a los ataques con hielo, pero mucho más débil aún a los ataques con elemento trueno. Entre sus movimientos físicos puede tratar de embestirte, simplemente apártate de su camino cuando se acerque hacia ti. Puede estirar su lengua hacia adelante para tratar de golpearte con ella, o también puede tratar de golpearte con su lengua sin estirarla. En ambos casos si te posiciona cerca de sus alas podrás atacarle sin que su lengua te toque. También tiene un ataque algo predecible con su lengua, que inicia cuando se para erguido con la lengua afuera, y se acerca rápidamente a golpearte con ella. Si estás muy cerca girará dos veces para golpearte con su cola. También puede volar bajo para golpearte dos veces con sus patas. Simplemente dale seguimiento, y cuando aterrice castígalo. Uno de sus movimientos más molestosos es cuando escupe veneno, que puede llegar a escupirlo hasta tres veces, pero siempre y cuando te mantengas cerca de sus alas, podrás seguir atacándole sin que te envenene. Para defenderse puede saltar hacia atrás y lanzar veneno al suelo. Ante este movimiento es mejor no quedarse mucho tiempo atacándole de frente, y así evitar que te toque su veneno. Su ataque más peligroso es aquel en el que carga todo su veneno en su cola y lo lanza en forma de gas venenoso. Ante este movimiento trata de mantenerte cerca de su ala izquierda, y de esa manera podrás seguir atacándole sin que te llegue su veneno. Por otro lado, si llegas a cortarle su cola, bajará significativamente la eficacia de su gas venenoso cuando lo lance desde su cola. Y por último, tu mejor opción para curarte de su veneno es utilizar una medicina herbal, que funciona igual que el antídoto, pero también te restablece algo de salud. Y puede crearse en cualquier momento en la lista de fórmulas. Y eso era todo lo que quería compartirles sobre el Pukei Pukei. Si les gustó el video, dejen un like. Si quieren decirme algo, déjenme un comentario. Si creen que este video le puede ser de utilidad a alguien, compártanlo. Y si quieren más guías a este estilo, suscríbanse. Muchas gracias por mirar. Hasta la próxima.